Hola amigos, como les va, yo les he traído unas imágenes del primer tigre documentado con síndrome de Down, sean bienvenidos comenzamos. Ella durmió al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla, algún tiempo atrás es inescribible, que nunca sortié, las trampas del amor, de aquel amor. Muy bien estas imágenes son de un tigre blanco llamado Kenny, el cual nació con este síndrome, y por ello tiene rasgos muy extraños aquí les mostraré las fotos. Suscríbanse si les gustó el video denle like, y compartanlo en las redes sociales.